¿Sientes que tu disco duro está lento o quieres saber qué velocidad tiene o cuál tienes? Aquí te enseño cómo averiguarlo. Antes las especificaciones de los discos duros no era algo a lo que la gente le daba mucha importancia. Todos usaban y aún se usan los discos duros mecánicos mejor conocidos como HDD. Pero hoy en día con los discos duros de estado sólido, mejor conocidos por sus siglas SSD, que son más rápidos. Y otros como los M.2 NVMe que son aún más rápidos. La velocidad se volvió una comodidad, con más eficiencia cargando todo más rápido y aumentando el rendimiento, e incluso un requisito para algunos usos, como es el caso de los videojuegos actuales para que se ejecuten bien. PS5 por ejemplo usa SSD. Entonces para medir la velocidad de tu unidad de almacenamiento. Tenemos que ir a esta página y bajarnos este programa llamado Crystal Desk Mark. Es uno de los más precisos y confiables. Una vez descargado, se instala como cualquier programa. Lo abrimos. Y ahora vamos a hacer la prueba del disco que quieras. Aquí seleccionamos el disco o unidad que queremos probar. En caso de que tengas más de un tipo diferente de disco duro sea HDD o SSD. Y no sabes cuál es cuál. En el administrador de tareas, en la sección de rendimiento, te dirá cuál unidad con la letra es qué tipo de disco duro. Aquí seleccionas el tamaño del archivo para la prueba. Cantidad de pruebas, para sacar un promedio. Y los tipos de pruebas, que puedes darle a ALT, para hacerlas todas. O seleccionarlas individualmente. Cada prueba se diferencia, en resumidas cuentas para no complicarnos. En que unas son pruebas de transferencias secuenciales y otras son al azar, una es con un solo archivo y otras son varias partes de un archivo, y así. Aquí te da los detalles de cada prueba en inglés. Voy a hacer todas las pruebas con dos discos duros HDD. Y estos son los resultados. Nos indicará la velocidad de lectura y escritura. Uno tiene más velocidad. Aunque los dos son HDD, es decir mecánicos. Hay uno que es más lento, muy lento para la actualidad a decir verdad. Esto porque ese es un HDD pequeño de laptop de 5400 RPM. Mientras que el otro es uno más grande de 7200 RPM que es más rápido. Las velocidades dependen del modelo de disco duro. Una unidad HDD tiene una velocidad promedio de entre 80 y 120 MB por segundo. Un disco SSD tiene un promedio entre 250 y 550 MB que es cercano a lo máximo que puede dar el puerto SATA. Un M.2 puede estar entre 2000, 2500 e incluso llegar a los 7000 MB por segundo. Ya con esto puedes tener una idea de qué tan rápido es tu disco duro.